Bienvenidos al capítulo número 4 del curso Fundamentos de la Informática, en donde hablaremos sobre las computadoras y sus tipos. Comencemos por definir qué es una computadora. Una computadora es un dispositivo electrónico compuesto de distintos elementos capaz de realizar cálculos y procesar información. Podemos dividir estos elementos en dos. El hardware y el software. El hardware cuenta con dispositivos de entrada y salida de datos y son aquellos componentes físicos de una computadora, mientras que el software son datos e instrucciones internas que procesan la información dada por el usuario. Una computadora puede ser de propósito específico o general, como veremos a continuación. Tenemos las computadoras personales, también conocidas como microcomputadoras. Son equipos de cómputo con características comunes, destinados principalmente a labores que no requieren de grandes cantidades de procesamiento y de cálculo. Están presentes en las casas, escuelas, oficinas, etc. Estos equipos pueden ser computadoras de escritorio, laptops, netbooks, PDAs, tablets, etc. Su costo es muy accesible, ya que un PC promedio se puede conseguir con un precio que va desde los $500 a los $3,000. Por otro lado, contamos también con las estaciones de trabajo, también conocidas como Workstation. Son computadoras de altas capacidades y que comparten algunas características con las microcomputadoras, pero con una arquitectura interna diferente llamada RISC, procesador de cómputo con un conjunto reducido de instrucciones, y están orientadas a la gestión de redes de ordenadores. Están también las minicomputadoras, que son equipos con características moderadas y que por ello permiten procesar y calcular datos de una manera más rápida. Estas computadoras se les encuentran normalmente destinadas al uso de servidores, y por lo general utilizan un sistema Unix o derivado para operar. También existen las macrocomputadoras, también conocidas como Mainframes. Son computadoras destinadas a procesar y almacenar enormes cantidades de información, además de soportar conexiones de miles de usuarios o terminales. Se utilizan en bancos, bolsas de valores, tráfico aéreo, como centro de datos de una empresa, etc. Sus precios oscilan de los $400 a $1,000,000. Por último, contamos con las supercomputadoras. Son las computadoras más potentes. Se le puede llamar supercomputadora a el ordenador más potente de cierta época a nivel mundial. Estas bestias de la tecnología están orientadas principalmente a aplicaciones científicas y militares. La supercomputadora más poderosa a día de hoy es la Tian G2. Solo para darnos una idea de ella, diré que es capaz de realizar un trillón de cálculos en un solo segundo. Funciona con alrededor de 3.12 millones de núcleos de procesadores y su velocidad de procesamiento es de 33.86 petaflops por segundo. Si quieren conocer más sobre esta supercomputadora en la descripción habrá un link donde detallan sus características. La diferencia entre este tipo de computadoras y las macrocomputadoras es que este último se enfoca en tratar volúmenes enormes de datos y almacenarlos, a veces sin importar la velocidad, ya que suelen tener como mucho unas cuantas docenas de procesadores. Y en la supercomputadora sucede todo lo contrario, ya que la velocidad es primordial y esa es su principal característica. Pues bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que si les gustó pueden apoyarme presionando el botón de me gusta, suscribiéndose al canal y compartiendo el video. Sin nada más que decir, me despido, cuídense y nos vemos en un próximo video.